El compadre Maus que ya llegó, eh, ya llegó mi compadre Maus En el cielo estrella se le atira mujeres bellas, sirenita encima de todas ellas Eh, el Daniel es casi ni toda la TFC que está encima de ellas Vamos a bailar ese tema que se llama y se titula para toda la banda No manches, hoy no más, qué bonita canción Amor, amor, amor Ese tema se llama y se titula con la sarcha o sin media para todos los enamorados del salón de la alegría Torres Quimeras, gracias por acompañarnos, buenas noches Para la infiel de la Dios, Perrito Pignol Juntito Menas, Juntito Menas, Zamor Maricuz El canchón Robley y Anizo de la TFC de Chonacatefe El rock y el amor judío, el graciacito de la vida Ya pasó por mi mente que algún día Que fueras del cielo El amor de mi vida, si fuera de mí Escúchala Yo que tan seguro estaba de que me querí Salud de la alegría, número uno Que siempre estaríamos juntos que te Somos de París y de Francia Somos la banda de la pura elegancia Ven y cuero Kingantín y Javi Con la taza Para su gran amor Ven y Lopita Mazzafei Lopita Pérez Otra cosa contigo Sin vista No podré seguir siendo en mí Y sin el carmen venimos a la alegría y llegamos Son una banda Ya nos respostamos Los chicanos Lopita Pérez La banda de Oxidando Es que no puedo recibir así Esta noche el huachito Los rosetes de la cumbia Lopita Pérez Su esposa Doña Celis El drujito del Carmen Oye mi amor Sabes Tengo como otras veinte pero Sin ti No puedo vivir El azul Salido en pacto latino Hazme, zamora, rey y amor Después de haber Chicas, tiene el calle Como fondo Cuando va a partir el perito De haber En favor del rugido del Carmen Ando el mundo En el piso de asomir Pachequeboto Seguro Año, chino Por cien Fuimos diecio Pacheco Cumbianos, cumbianos Que no se puede amar Si nunca hay llorado Nacimos para vivir Vivimos para morir Solo me Seguro Comerá, salpí Organización roña el ochenta y ocho Olvin Najual, viejo, Dani El bocho El bocho Así le dice El negro Javier de Xochimilco No podré seguir siendo el mismo Ya te sé Todos los chicos del sabor El famoso ¿Cuál son los chicos? Cochito Rola Black y Nieves Y esto es el famoso Chuchito ¿Cómo se llama? Sin ella Me derrumo y de nuevo Me siento tan solo Es que no puedo percibir así Como así de algo Cuarto aniversario Callejeros del sabor Ya felicito Ancho Macricia Para pellejeros De Sanchez Algonzo Para Yasmin Hasta Tlaxcalita La Villa De parte de Torres Gemelas Nunca pasó por mi mente Que algún día El gran amor De mi vida Se puede amar No te podíamos fallar Deberíamos apoyar Sansi Como Ana Andrea La linda Neto Y su pequeño El bueno de Castillotla El chino y su esposa Ángeles El pato Se hace el capito Es que eres Todos los huesos Mi único error Fue adorarla Que papacitos De la cumbia Cuando poder brindarle Lo que ella merece Mucho bueno Supertenque El salón Y Castile Boni Rodoña Doña Ruti Santa Catarina Otra cosa Siempre le reina El procesador Chuchito Veras Chica roja Bicha El barrio Coneva Chuchito Chica roja No De la cumbia No 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 S Los, los, sedes de la cumbia, clicas de reyes, rato, buques, estos son platitos, sonidos, mis tijotes, para los juntos, de haber ido por la vida desafiando, para doña Pili, la sellita golpeadora, dice que, siempre así, con toquito, allá en Chonaca, esta noche, de amar sin lugar y llorado, los malditos zombies, este es César, el bombón en el dos, Marquitos y su amor, Marcos, la Valeria y el paquito Chichito Vera, siempre contigo todos, no podré seguir siendo, llegaron Pachos, loco, Chambillo de Espejo, Charal y su amor, Erika Yuliel, Álex, la hermosa, Arita, Fíjese, contigo, ¡Ándale! ¿Cómo se llama? Sin ella, es de Candela, el avión Solinera, muy dejo, esta noche, me siento la razón, la hermosa Aries de San Miguel Espejote, pero, Chichito Vera, ¿cómo es mi idea? Ese tema para Betty, porque un día, de parte de mi compadre, el Scooby, como la quiere el desgraciado, sin ella, por borracho, por borracho, la lucha ya en cana, escucha en el socio, el duero, el común y el chenki, para el noivir, allá en Diferente, entre la escala, esta noche, el sonido mouse, para el rock, su amor contín, los primariegos de corazón, la voz de ardilla, el terrible Charly, la gente del refugio, Manny Corquito y Mar, Marcos, Fátima, sus dos pequeños, Víctor, ¿cómo se llama? Sin ella, todas las galletitas, frisias, de un buen chico, chichos, para Chema, Corzo, Barbosa, sin ella, por Michela, todo el estar, en activo, sonido, buen jata, Martín, flaquito, chico, poquelicis, el cuerpo, choco, el cuerpo, un brito, el sonacho, ni el puro, corazón, con ella, con ella, con ella, con ella, chicas, Kili, Chuli, Lange, Poli, Lepesa, chique, Cumbianveros, forever, el tío Luki, Roger, Ríos, forever, de corazón, el brujito, el Carmen Tequesquita, presente, amigos nuestros, les hemos cumplido, nuestra grabación, de la noche, para toda la banda, bueno, pues un salón, para la almohada, de San Miguel Esfejo, de parte del famoso Charla, un salón para ellos, hemos iniciado ya, esta noche, con el salón de la alegría, con sonido, manjanta, ¿no qué están? y viene la presencia, nada más y nada menos, vámonos directamente, a encender cámaras y micrófonos, vámonos señores, señores, la presa sabrosa, la presencia de Miguel Martínez, sonido, Samurai, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está,